La Secretaría de Salud del Estado de Michoacán informó a la población que en caso de extravío se puede solicitar una copia de la Cartilla Nacional de Vacunación con Validez Oficial, esto en cualquiera de los 364 centros de salud en el estado, con el propósito de que los niños menores de 9 años completen sus esquemas de vacunación. El trámite no tiene costo alguno y solo es necesario acudir al área de promoción de la salud de su centro de salud más cercano, con una copia del acta del nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, credencial de lector en caso de los adultos y una fotografía tamaño infantil en blanco y negro o a color. No se requiere una cita previa o hacer fila y el horario de atención es de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, el documento se entregará en un lapso no mayor a 5 minutos. Si perdiste tu cartilla, se piden los mismos documentos y se les da una copia, no se les da original porque ya no hay reposiciones como tal, pero la copia les puede servir inclusive para los niños que entran a la escuela que les están pidiendo su cartilla, esa les puede servir porque va toda requisitada, lleva la foto infantil y su sello. La copia de la cartilla deberá contar con un sello oficial y la firma del responsable que la extendió, para que esta tenga validez en los centros de salud al solicitar las vacunas o bien en las instituciones educativas que la solicitan para la inscripción de los infantes. Recordar que el Centro de Salud Urbano de Morelia está ubicado en la calle Benito Juárez número 225 en la Colonia Centro, esto frente a la Plaza del Carmen, con servicios médicos para la población que no cuenta con seguro social. José López en las imágenes, Carlos García, Noti 13.